Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un top 3 aplicaciones que tienes que tener instaladas en tu dispositivo móvil y que te van a ayudar a hacerte la vida más fácil con todo lo que hagas diariamente con tu móvil. Se me ha ocurrido abrir esta nueva sección ya que hay muchas aplicaciones que por ejemplo yo utilizo día a día y que me vienen muy bien para hacerlo todo de una manera mucho más fácil y por eso quería compartir con vosotros en este caso 3 aplicaciones ya que si este vídeo os gusta no dudaré en alargar esta sección y traer aplicaciones que os puedan venir muy bien aplicaciones de todo tipo. En el vídeo de hoy vamos a revisar 3 aplicaciones de Android pero si eres un usuario iOS no te preocupes porque podría traer perfectamente otro vídeo centrándome en aplicaciones para dispositivos iOS. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 3 aplicaciones una centrada en seguridad para estar protegido siempre al 100% y tener tu móvil protegido de cualquier ataque que además es una aplicación de forma gratuita y es con la que vamos a empezar este top 3. Vamos a empezar con la aplicación de seguridad. La aplicación de Avast móvil puede que mucha gente la conozca y puede que haya mucha gente que no. Te voy a explicar cómo funciona y qué partido le podemos sacar a esta aplicación para estar protegidos al 100%. Si eres un usuario habitual de este canal sabrás que muchas veces tendremos que descargar aplicaciones que no están en el Play Store como puede ser un APK o un XAPK y todo esto hace que nuestro dispositivo pueda estar en riesgo porque nunca sabemos de quién descargamos esas aplicaciones. Con esta aplicación nos mantendremos 100% seguros. Estas aplicaciones las vas a encontrar en el mismo orden en el que las digo en el vídeo en la descripción de este mismo vídeo. La primera aplicación es Avast móvil que para descargarlo tendrás el enlace donde viene App1 y una vez que lo descargamos y lo abrimos por primera vez nos va a aparecer esta pantallita aquí donde nosotros le tendríamos que dar a empezar. Te recuerdo que es una aplicación 100% gratuita y que te va a ayudar a estar a salvo de cualquier ataque o cualquier posibilidad de intento de robo de alguna cuenta o de datos personales de tu móvil. En la siguiente pantalla nos van a decir más o menos que vamos a tener que hacer aunque nosotros le vamos a dar a siguiente y en estas opciones tendríamos una protección avanzada que sería de pago y luego tendríamos una protección básica que es totalmente gratis. Llevo bastantes meses utilizando esta aplicación y la verdad que me ha venido bastante bien ya que cuando he descargado alguna aplicación que podría ser vulnerable y me podían robar datos la propia aplicación de Avast la ha bloqueado y me ha mandado una advertencia diciendo que esa aplicación es mala. Nosotros le vamos a dar a continuar gratis y una vez que le damos a continuar gratis vamos a iniciar un primer análisis. Vamos a darle a permitir, a permitir otra vez y vamos a esperar a que llegue al 100%. Lo que va a hacer esta aplicación es analizar cualquier archivo dañino que tengamos en el móvil y posteriormente si encuentra alguno malo nosotros tendríamos la posibilidad de desinstalarlo o eliminarlo. No tiene por qué ser una aplicación, puede ser algún enlace que te hayan pasado, algún mensaje de texto. Quiero que veáis que de momento nos ha encontrado un riesgo en pantalla que nos va a comunicar cuál es y nosotros ya podremos decidir si continuar con él o poderlo eliminar. Una vez que termina el análisis nos van a decir que han encontrado un riesgo web que en este caso le vamos a dar a activar, le vamos a dar a aceptar y una vez que le hemos dado a aceptar simplemente tendremos que seguir estos pasos para estar protegidos al 100%. Pincharemos en abrir opciones, bajaremos abajo y en servicios instalados en Avast Móvil vamos a activar esta opción de aquí y ya podríamos volver atrás y se habría solucionado cualquier riesgo que tengamos. Ahora podríamos darle a continuar y utilizar el móvil como lo solemos utilizar de normal que no va a haber ningún problema ya que vas a estar 100% seguro. La segunda aplicación que vamos a traer en el vídeo de hoy es una aplicación que te va a ayudar sobre todo con tus redes sociales, con tu correo electrónico, con cualquier dato que requiera una contraseña. La siguiente aplicación además que la suelo utilizar bastante y que viene muy bien se llama Password Generation que quiere decir generar contraseña. La vas a encontrar en el segundo enlace que es el de app2, vamos a pinchar ahí, nos va a redireccionar automáticamente a internet y nos va a descargar de forma automática la aplicación. Una vez que se ha descargado le vamos a dar a abrir, le vamos a dar a aceptar y le daremos a instalar. Quiero que veáis que como hemos instalado anteriormente el antivirus no nos ha detectado ningún error así que si te sale algún mensaje no te preocupes porque es una aplicación 100% segura. Esta aplicación lo que nos permite una vez que la abrimos es generar automáticamente una contraseña y nosotros podremos elegir la amplitud que queremos que tenga la contraseña, pues por ejemplo en este caso lo dejamos en 16, cuántas contraseñas queremos que nos genere y cuántos caracteres queremos que incluya. Hay muchas páginas web que te obligan a poner una mayúscula, un número y un carácter especial. Todo esto lo podríamos seleccionar aquí abajo, podríamos decir pues que incluya símbolos, que incluya mayúsculas, minúsculas y números, le daríamos a generar contraseña y automáticamente nos va a generar una contraseña totalmente segura. Yo te recomiendo copiar la contraseña y por ejemplo abrir un bloc de notas y pegarla. Ahora puedes ir a tu red social, a tu correo electrónico o a cualquier sitio para cambiar la contraseña e introducir esta nueva y es una contraseña 100% segura que va a ser muy difícil que la descifren. Mi recomendación es que todos los días generes una nueva contraseña y la cambies dentro de tus redes sociales o de tu correo o donde creas que tienes que estar más seguro. Estas aplicaciones que te estoy mostrando hoy, te repito que llevo meses usándolas y la verdad que me ha hecho todo muchísimo más fácil. El hecho de poder generar una contraseña y todos los días poder cambiar la contraseña de sitios donde creas que puedes ser vulnerado y que te pueden robar datos pues está muy bien además cuando te ofrecen contraseñas muy seguras y que puedes elegir la cantidad de caracteres que tiene, los tipos de caracteres que tiene. Simplemente cópiala y pégala en algún sitio seguro para que no se te olvide. Y la última aplicación que creo que tiene una funcionalidad muy buena es esta aplicación de aquí que se llama Copy Text y esta aplicación nos va a permitir sacar de una imagen el texto y poderlo traducir. Con esta aplicación nos va a resultar hacerlo todo más fácil porque imagínate que te pasan por WhatsApp un texto que está en inglés y no entiendes qué pone o te pasan un meme y no sabes qué pone de esta manera lo vas a poder traducir casi al instante aunque también te puede servir, por ejemplo, coges algo que tengas por ahí que esté en inglés le sacas una foto y con esa foto lo ibas a poder traducir. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que descargamos la aplicación y la abrimos nosotros tendríamos la opción de seleccionar una imagen de la galería o sacar una foto. Te repito, imagínate que compras algo que las instrucciones están en inglés le sacas una foto a las instrucciones y lo vas a poder traducir. En esta ocasión he elegido un texto aleatorio que le he sacado una captura de pantalla para tener el texto en formato de imagen y lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar cualquier parte de la pantalla que queramos pasar a texto para traducirlo. En este caso voy a seleccionar todo esto, le voy a dar a la V y automáticamente está procesando la imagen y si pinchamos en ella ya lo tendríamos en formato texto. Sería tan sencillo como darle al apartado del traductor automáticamente nos va a abrir el traductor de Google y ya tendríamos nuestro texto traducido y podríamos saber qué significa. Lo mismo podríamos utilizar con un meme yo voy a seleccionar la parte del texto que queremos traducir vamos a ponerlo así, vamos a ampliarlo entero para seleccionar todo el texto lo daríamos a la V y automáticamente lo que va a hacer es detectar el texto y ya podríamos traducirlo y entender perfectamente pues si nos pasan un meme, una imagen vamos a ponerlo en español para que lo traduzca y si bajamos abajo pues ya la tenemos automáticamente en español. Estas tres aplicaciones son tres aplicaciones que además ocupan muy poco espacio en el móvil pero que te pueden ayudar a que el funcionamiento diario del mismo sea muchísimo mejor. La aplicación que más he utilizado es el generador de contraseñas y el traductor de imágenes ya que el antivirus siempre está activo y automáticamente va a hacer el proceso de detectar todo lo malo que pueda tener en el móvil. Te recuerdo que si esta nueva sección te gusta apóyala muchísimo con un like porque no dudaré en traer muchísimas aplicaciones que te pueden venir muy bien para hacerte la vida más fácil en tu día a día a la hora de utilizar tu dispositivo móvil. Chicos, ese ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chau.